Soy César el de Tavio, gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué. Ustedes y yo también somos regiones. Colombia es un país industrializado, pero en realidad seguimos siendo una nación eminentemente agrícola. De ahí la importancia de mantener y preservar la ruralidad, pero sobre todo nuestro amado campo. ¿En qué parte del mundo no consumen la panela? Siendo la panela el primer alimento mundial, pues la caña es, como dice el otro, la mamá de la panela. La caña es algo que es como si tuviéramos una renta, también como la leche, que llega y no falla, después de que haya no falla. Yo soy Humberto Gutiérrez Gasca, nací en Florencia, Caquetá. Mis padres eran de Garzón Huila y mi madre era del lado de Belén de los Andaquíes. Ella pertenecía al, pues digámoslo casi, ella no era de la tribu, pero era indígena de los Andaquíes de Belén. Toda la vida me crié con mi padre, pues uno se recuerda mucho de cuando uno, pues le tocaba estudiar, pues yo no, el estudio mío no fueron, digámoslo, tres meses. Pero entonces fue muy poquito el estudio en la escuela porque pues tocaba, era madrugar a hacer trabajitos para uno llegar y poder darle cumplimiento a los papás también para que pudiera uno estudiar el rato que le correspondía. Yo ya inicié a sembrar caña con mis padres. A mí me ponían más que todo a bagacear y a meter caña también. Y pues digámoslo, todos los trabajos que a uno lo ponían, sino que tenían precaución en lo que eran las cosas calientes, no irlo a colocar para allá. En unos trapiches de palo que se hacían antiguamente porque no había trapiche de hierro ni nada de eso. Eran trapiches de palo que los hacía uno adaptado para moler con caballo, pero entonces eran unos trapiches muy peligrosos. Porque eso, en antiguo uno metía la mano y era peligroso, lo cogía y lo mordía y uno quedaba pues manco de la mano. Entonces era con mucho cuidado. Acuaflor nació de una secretaria de agricultura. Miró que acá había mucho movimiento de la panela. Entonces ella nos hizo encalque de que teníamos que fundar una asociación. Y resulta que la asociación hizo un proyecto para unos complejos paneleros. Ahí nos incluyeron a nosotros también. Fue una gran oportunidad porque pues de pasar de un trapiche pues de menos capacidad a un trapiche de estos como lo estamos viendo ahí, pues fue una gran cosa y fue un cambio grande que hubo en la fábrica. Porque ya nosotros entramos a sacar las 2.000, 3.000 panelas semanales, 500 y ya no nos trabajamos tan duro. En el Caquetá la panela es un poquito más morena que la que viene del otro departamento. Pero en el Caquetá la apetece más la gente porque sale limpia, todavía está natural, todavía no le echan los químicos ni le echan nada de droga para que salga bien bonita. Y aquí llevan panela para todas partes de... porque para Estados Unidos se va una parte. Y para Medellín, para Cali, va panela y acá que la lleva la gente para mostrarla. Pues los planes de nosotros es sembrar más caña, arreglar mejor, porque pues ya nosotros con este trapiche nosotros estamos pensando en conseguirnos uno de más capacidad, o sea, el doble o el triple más grande que es. Para nosotros la caña es algo importante, o sea, es algo que a nosotros nunca nos ha dejado sin el diario. Ella siempre, el chiste es que nosotros la trabajemos, que están los centavitos para uno en la mercada, para uno cualquier necesidad que tenga. La panela que se consume en el Caquetá o que sale del Caquetá, es algo que para los niños es algo que no se enferma. Para los viejitos, bueno, para nosotros los que vivimos en una edad de los 60 años, pues usted comer panela es la gran caloría que tiene el cuerpo humano. Entonces para mí la panela es algo muy bueno, muy importante. La panela es algo muy bueno. La panela es algo muy bueno.